Hola cinefilos, reciban un abrazo virtual de parte de Mario Giacomelli, con ustedes mis apreciaciones acerca de algunas películas disponibles en Netflix. Espero que disfruten. Colmillo Blanco, adaptación animada de la homónima novela de Jack London, relata las aventuras de un cachorro de lobo en las montañas de Norteamérica. La novela Colmillo Blanco fue publicada en 1906 y tuvo varias adaptaciones para cine y televisión antes de esta versión animada que, entre otras virtudes, se mantiene bastante apegada al texto original. Sin recurrir a recursos inoportunos como la voz de un narrador u otorgar el don de la habla a los animales, se ilustra la trayectoria de un pequeño lobo desde su nacimiento hasta la edad adulta, en Alaska, durante la llamada fiebre del oro. Es una ruda odisea de supervivencia, llena de percances, peligros mortales, encuentros, separaciones, eventos que en muchos casos suceden en pantalla de manera muy cinematográfica, sin la necesidad de diálogos y con un atento manejo del encuadre. La animación a veces carece de fluidez, sobre todo en los movimientos de los personajes, pero las imágenes digitales son retocadas con las que parecen pinceladas de colores cálidos. Sin llegar a impactar, el resultado estético es agradable, máxime considerando que esta no es una megaproducción, sino un esfuerzo independiente. Por supuesto, se trata de una versión familiar, de colmillo blanco y por ende los aspectos más violentos del relato son suavizados para que sean aptos para todo público. A pesar de ello, no se pierde la esencia de la obra de Jack London, su sentido de la aventura y su elogio a la libertad, pero también sus consideraciones amargas sobre la brutalidad de las relaciones entre seres humanos y la crueldad hacia los animales en un contexto primitivo de choque entre lo salvaje y lo civilizado. Buena realización, siete para colmillo blanco. L. Fanning y Justice Smith protagonizan Violet y Finch, All the Bright Places, una comedia romántica basada en una novela de Jennifer Neven. Finch es un colegial introvertido y problemático. Un día, en un puente, él encuentra una muchacha aparentemente intencionada en lanzarse al vacío. Su nombre es Violet. Finch la convence de renunciar a su propósito. Así inicia una amistad que se consolida a raíz de un proyecto estudiantil, el cual implica visitar sitios icónicos del estado de Indiana. Durante los paseos, los dos se van conociendo mejor y pronto la amistad se convierte en amor. No deja de ser cursi y predecible la forma en que evolucionan los sentimientos de los novios. Las actuaciones valen. L. Fanning y Justice Smith son atractivos y juntos lucen bien, pero la forma en que sus personajes interactúan resulta mecánica. Asimismo, las psicologías son esbozadas con trazos esquemáticos. Violet no logra superar la pérdida reciente de su querida hermana, pero encuentra la ayuda que necesita en el cariño de Finch. Este, por su lado, tiene sus propios conflictos personales que resolver, conflictos que nadie parece entender, ni siquiera la misma Violet. La exitosa novela juvenil de Jennifer Niven, All the Bright Places, todos los lugares brillantes, llega a la pantalla en una adaptación visualmente pulida y muy convencional. Se mantiene fiel al libro de manera casi obsesiva a partir de una narración que comenta y subraya lo obvio. Esta falta de sutileza le resta vigor a ciertas anotaciones valiosas sobre elaboración del duelo, depresión y enfermedades mentales difíciles de detectar. Son elementos interesantes y que tienen mucho peso, mas ocuparían un tratamiento más complejo, sobrio y articulado. Calificación 6. Bill Pullman es un campeón de ajedrez arrastrado en una intriga de espionaje, en el thriller de suspenso The Coldest Game, el juego más frío. Los libros de historia señalan que la Tierra nunca estuvo tan cerca de un holocausto nuclear como en octubre de 1962, durante la llamada crisis de los misiles cubanos que enfrentó a Estados Unidos y Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría. Los hechos fueron relatados en varias películas, incluyendo la rigurosa 13 días. En este mismo contexto se desarrolla el juego más frío, que cuenta una historia ficticia, pero muy similar a lo que sucedió en 1972, cuando dos campeones de ajedrez, uno ruso y otro norteamericano, se enfrentaron en una épica serie de partidos. Es lo que se vio en el interesante drama de 2004, la jugada maestra Bone Sacrifice. Ahora bien, aquí tenemos una fusión de los dos temas mencionados, con la historia de un genio del ajedrez alcohólico, Bill Pullman, quien necesita estar totalmente borracho para jugar. Él es llamado a sustituir a otro jugador, fallecido en víspera de un simbólico desafío con un maestro soviético. Durante gran parte de la narración no queda muy claro que tiene que ver la trama principal con el telón de fondo de la Guerra Fría, hasta que afloran elementos típicos del género de espionaje, intriga, doble juego, asesinato y un valioso microfilm que hay que preservar a toda costa. La verdad es que la función entretiene, con buen suspenso y acertados toques de humor, pero carece de toda verosimilitud, y el desenlace irresuelto ratifica lo anterior. El diseño escenográfico es impecable, así como la recreación de ambientes en general. Bill Pullman, sustituyendo a William Hurt, víctima de un infortunio, se la juega en el rol protagónico. Calificación regular para El Juego Más Frío, un 6. Abarcando las vivencias de varias generaciones, Tiger Tail, cola de tigre, relata la historia de una familia taiwanesa que migra a Estados Unidos. El primer largometraje del realizador de origen televisivo Alan Young está inspirado en la figura de su padre, un humilde obrero taiwanés. Ping Jui, encarnado por varios actores en distintas etapas de su vida, ama a una bella coterránea de clase alta, pero la deja para viajar a Nueva York. Termina empleado en una tienda, prisionero de un matrimonio infeliz. Tras la muerte de su madre, Ping Jui repasa recuerdos imborrables, revela secretos a su propia hija y hasta tiene un emotivo reencuentro gracias a Facebook. Actuaciones puntuales y poco memorables animan un filme pausado que nunca trascende las anécdotas que lo integran, ni aporta algo significativo sobre migración o choque de culturas. Las vivencias son visualizadas por medio de recursos banales, como el pasar del tiempo simbolizados por un abrir y cerrar de cortinas. He aquí una experiencia multigeneracional que en realidad no sufre mayores conflictos, adversidades o traumas. A falta de ello, Tiger Tail asume los tonos de la remembranza nostálgica, una reflexión melancólica sobre añoranza, errores del pasado y oportunidades perdidas, sentimientos que debieron ser expresados con menos palabras y más sugestiones audiovisuales. La fotografía es pulcra sin llegar a niveles poéticos. La cámara embellece un material válido y bien presentado, mas exento de pasión y vitalidad. Si no fuera por la alternancia temporal, se vería casi como el resumen de una larga teleserie. Seis para Tiger Tail. Un cineasta amateur, a punto de vender su cámara para poder casarse, se ve obligado a realizar una película para adultos en la comedia uruguaya porno para principiantes. El arranque es prometedor. Un joven entrevista a un sacerdote quien 30 años atrás había dirigido una célebre cinta pornográfica. Por una vez, es el cura quien se confiesa, recordando una historia que había tratado en vano de olvidar. En Flashback, vemos como Víctor acepta rodar una porno por necesidad, pero se enamora de la actriz principal, lo cual complica bastante sus planes de matrimonio. La primera media hora es bien entretenida, planteando una farsa desenfadada sobre relaciones humanas, tabúes morales, prejuicios sociales y, por qué no, la línea delgada que separa a veces el arte de la pornografía. Justo cuando se da el giro principal, Víctor enamorándose en víspera de su propia boda, la trama se autodestruye, desvirtuando cada uno de los elementos dramáticos construidos hasta entonces. El rodaje de la película dentro de la película, una versión erótica de la novia de Frankenstein grabada y editada en VHS, nunca luce auténtico. Conforme avanza el relato, parece más ilógica la premisa inicial que ese video clandestino marcar a generaciones enteras de uruguayos. Simplemente no se entiende por qué debió hacerlo, siendo un subproducto casero, hecho con pocos recursos y cero talento. Claro, se trata de un mero pretexto, pero es un pretexto para una farsa de poca monta, sin ton ni son. Porno para principiantes es inocua y corriente, pudica cuando debería ser pícara, frívola en lugar de atrevida, en última instancia condenada al olvido. Un 5. Whisky, intenso drama existencial teñido de matices melancólicos, es un precioso largometraje uruguayo ubicado en una fría Montevideo invernal. El anciano judío Jacobo Keller, Andrés Pasos, dirige una pequeña fábrica de calcetines con el apoyo de Marta, su asistente de confianza. Un día, Jacobo recibe noticias de su hermano, quien migró a Brasil años atrás y ahora anuncia su inminente visita. Para aparentar que tiene una vida feliz y exitosa, Jacobo le pide a Marta que se haga pasar por su esposa. Narrada con un lenguaje austero y riguroso, únicamente mediante planos fijos y sin movimientos de cámara, esta insólita joya analiza tres caracteres retratados con humor y calidez. Es un tocante estudio sobre la soledad, donde los silencios cuentan como los diálogos, y los sentimientos salen a flote de manera natural. Es la segunda y última película del talentoso dúo integrado por Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella. Este último se quitó la vida en el año 2006, con tan solo 32 años de edad. Su legado es invaluable. Enseguida les voy a contar qué nos ofrecerá la plataforma de Netflix en los próximos días. Sergio es el estreno de la semana. El veterano documentalista Greg Barker, ganador de un premio Emmy, debuta en el cine de ficción llevando a la pantalla un guión original de Craig Borten, a su vez rigurosamente basado en hechos verídicos. Por cierto, Craig Borten había estado nominado al Oscar por el guión de Dallas Buyers Club, el club de los desahuciados. Sergio relata la dramática historia del diplomático brasileño Sergio Vieira de Melo. Como embajador de las Naciones Unidas, él quedó involucrado en una situación aparentemente sin salida después de la invasión de Estados Unidos a Irak. Protagoniza Wagner Moura. A su lado, la española Ana de Armas. La próxima semana les compartiré mis apreciaciones acerca de Sergio. Mientras tanto, vean la película por su cuenta, analícenla y asignen su propia calificación. Luego vamos a comparar opiniones. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de El Juego Más Frío y las otras películas que comenté esta semana. Muchas gracias por apoyar este canal dedicado a la crítica de cine. Hasta la próxima. Que la pasen de película. Gracias por ver el video.